Brittany Murphy nació el 10 de noviembre de 1977 en la ciudad de Atlanta. Su nombre era Brittany Amber Tolotti, pero adoptaría el apellido de su madre, llamada Sharon Murphy, para su carrera artística. Sus padres se divorciaron cuando ella tenía dos años y ella y su madre pasaron serias necesidades económicas durante su infancia. Brittany mostró su vocación desde muy chica y a partir de los 5 años comenzó a tomar clases de canto, danza y teatro. A los 13 años, ella y su madre se mudaron a Los Ángeles para que pudiera tener más oportunidades de desarrollar una carrera artística. Ese mismo año consiguió su primer papel televisivo en una comedia llamada Drexel's Class, donde actuó en 18 episodios. Su carrera empezó a tomar impulso rápidamente y a los 18 años ya había trabajado en 13 shows televisivos. Pero la fama le llegó con su segunda película, Clules, que fue traducida al castellano como fuera de onda en España y, según el país, como ni idea o despistados en Hispanoamérica. Entre fines de los 90 y la primera década de los 2000, no paró de trabajar. Acumuló una impresionante cantidad de créditos, 35 largometrajes, 24 programas de televisión, participaciones en tres videojuegos, una obra de teatro en Broadway e incluso una carrera paralela como cantante, con una banda llamada Bless Soul y cantando como solista con otros artistas. También le puso la voz en más de 200 episodios a uno de los personajes de la popular serie cómica animada King of the Hill. Algunas de sus películas más conocidas fueron Don't Say a Word con Michael Douglas, traducida como Ni Una Palabra, Uptown Girls, conocida según el país como Pequeñas Grandes Amigas, chicas de la ciudad o niñera a la fuerza, y Just Married, recién casados, junto a Ashton Kutcher. Con Kutcher, a quien conoció en el rodaje, estuvo en pareja e incluso llegaron a comprometerse, pero no se casaron. Brittany parecía estar ansiosa por casarse, ya que luego de romper con Ashton, se comprometió con otros dos hombres más, pero tampoco esas relaciones llegaron a buen puerto. Finalmente, en 2006, conoció a Simon Monjack, un guionista británico recién divorciado y 8 años mayor que ella. A los pocos meses, se casaron en una ceremonia privada, sin asistentes y bajo el rito judío, que era la religión de él. Brittany era exitosísima, millonaria y parecía haber encontrado al amor de su vida. Sin embargo, no sabía que su casamiento marcaría el comienzo de su declive profesional y personal, y que dos años y medio después estaría muerta. Su marido se presentaba como un exitoso guionista, director y productor, pero en realidad era casi un estafador, adicto a las drogas y al alcohol. Su trayectoria apenas incluía haber escrito y dirigido una película casi desconocida en el año 2000. Si bien aparecía también como guionista en un film biográfico sobre Andy Warhol, luego se reveló que no había tenido nada que ver con la película. Su nombre figuraba en los créditos porque les había hecho un confuso juicio a los productores, diciendo que la película estaba hecha con un guión que le habían robado a él. Para terminar con el problema y evitar demoras, la producción llegó a un arreglo extrajudicial con él, lo listó en los créditos y se los sacó de encima. En reuniones sociales al lado de Brittany, empezó a ser conocido por sus desopilantes mentiras. Decía que tenía miles de millones de dólares porque su abuelo había fundado una enorme empresa de acero en Gran Bretaña. También decía ser un gran coleccionista de cuadros y haber sido novio de Madonna y de L. McPherson. También que había estado a punto de morir de cáncer y se había curado con un tratamiento experimental a base de aletas de tiburón. Supuestamente era dueño de 17 Ferraris. Nada de esto era cierto. La verdadera trayectoria de Simon era bien distinta. Había sido arrestado por un fraude con tarjetas de crédito y lo habían desalojado de cuatro viviendas distintas. Una mujer que lo había conocido reveló que cuando ella no quiso tener sexo con él, él le dijo que estaba muriendo de cáncer para que ella accediera a su demanda sexual como si fuera un último deseo antes de morir. Brittany ni siquiera sabía que Simon tenía dos hijos de dos relaciones anteriores. Muchos amigos y conocidos de Brittany no terminaban de entender por qué se había casado con alguien como Monjack. Fuera de lo laboral, Brittany no había tenido prácticamente la oportunidad de socializar con gente de su edad y de hacer una vida normal. Era demasiado ingenua, confiada y vulnerable. Una presa ideal para un manipulador con características psicopáticas como Monjack. Brittany se sentía insegura, se veía gorda y pensaba que no estaba a la altura del ideal físico de una estrella de Hollywood. Monjack explotaba esa baja autoestima. Brittany empezó a bajar excesivamente de peso y bajo la presión de su marido comenzó a volverse adicta a la cirugía plástica. Él le sugería que se operaran los dientes, la nariz y la barbilla. Ella sentía que siempre le faltaba algo. Su pérdida de peso disparó también rumores de drogadicción y de anorexia. Ella negaba a ambos. Adicionalmente, Simon la había aislado de otra gente y pasaban casi todo el tiempo encerrados en la casa que compartían, donde también vivía la madre de ella. Brittany ya no tenía teléfono celular ni teléfono de línea. Simon se había también transformado en su manager. Le manejaba el dinero y se gastó 3 millones de dólares que pertenecían a ella ya que él no generaba ingresos. Una de sus maniobras era invertir en joyas carísimas como una forma de ahorro. En realidad las joyas eran falsificaciones baratas y él se guardaba el dinero. Todo esto empezó a afectar severamente el profesionalismo y la reputación de Brittany. En la filmación de una de sus últimas películas, Across the Hall, se veía totalmente distraída y llegaba tarde a las filmaciones. Tiempo después, y un par de semanas antes de morir, directamente fue despedida de la producción de la película The Color y reemplazada por otra actriz. Se dijo que a partir de la influencia de Simon era imposible trabajar con ella. En esos días, Brittany también había empezado a experimentar síntomas de una gripe. El 20 de diciembre de 2009, en horas de la mañana, le empezó a faltar el aire y comenzó a sufrir un dolor abdominal severo. Colapsó en el baño y su madre y su marido trataron de reanimarla metiéndola en la ducha. Finalmente a las 8 de la mañana, los servicios de emergencia la trasladaron a un hospital, donde fue declarada muerta a las 10.04. Al shock de su prematura muerte, se sumarían una serie de eventos, versiones y acusaciones que dejarían a todo el mundo perplejo. Primero, su marido intentó que no le hicieran una autopsia, diciendo que tenía un cuerpo prístino, con una piel perfecta y curvas en los lugares correctos, y que no quería que la cortaran toda. De todas maneras, la autopsia se hizo y reveló que la muerte de Brittany había sido multicausal. Sufría una neumonía, estaba anémica y con deficiencia de hierro, y además estaba intoxicada con un cóctel de múltiples medicamentos. Una de las posibles explicaciones que se barajaron para su anemia fue que sufría periodos menstruales extremadamente fuertes y que no lograba recuperarse debido a su dieta vegana de muy bajas calorías. En medio del duelo, comenzó a llamar la atención que su viudo siguiera viviendo en la misma casa con la madre de Brittany, Sharon Murphy. En las producciones fotográficas, se los veía demasiado juntos y con un lenguaje corporal que parecía indicar que eran pareja. También dieron a entender que a veces se recostaban en la cama a llorar juntos. Simon también continuó con su forma inescrupulosa de actuar e intentó ganar dinero con la muerte de Brittany, pretendiendo organizarle un homenaje donde la gente iba a pagar una entrada para asistir. Finalmente el evento fue cancelado. Pero solo 5 meses después de la muerte de ella, el 23 de mayo de 2010, su marido también apareció muerto con solamente 40 años, en la misma casa y supuestamente de la misma causa, neumonía aguda y anemia. A partir de ahí, las versiones y teorías conspirativas se dispararon aún más. Una de ellas, primero negada pero luego sostenida por su madre, era que ambas muertes eran producto de un modo tóxico que había en la casa. Esto nunca se comprobó. Un documental también pareció sugerir que la madre de Brittany estaba involucrada en ambas muertes. A su vez, el padre de Brittany, Angelo Bertolotti, comenzó a decir que a su hija la habían envenenado. Supuestamente, el señor Bertolotti obtuvo muestras de cabello, sangre y tejidos de Brittany y los sometió a estudios de laboratorio, que indicaron la presencia de sustancias tóxicas, entre ellas posiblemente veneno para ratas. Esto dio lugar a una extravagante teoría conspirativa. La teoría era que a Brittany la habría asesinado el gobierno de Estados Unidos. La razón sería que Brittany supuestamente había apoyado a una testigo que trabajaba para el servicio de migraciones y que había denunciado que ciertos agentes dentro del servicio permitían la entrada de terroristas desde México. El señor Bertolotti se fotografió con la citada de denunciante, llamada Julia Davis. Sin embargo, al día de hoy sigue sin estar claro si Brittany realmente llegó alguna vez a conocer a esta mujer o la apoyó de alguna manera. El padre de Brittany también murió y la historia fue quedando en la nada. Al momento de su muerte, Brittany Murphy tenía apenas 32 años. Gracias. 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 Gracias.